Venga señores Venga señores cantemos la cumbia 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 Esta es mi cumbia Si lo bailas Disfrutarás Todas tus penas Olvidarás Toda la vida Feliz serás Venga señores cantemos la cumbia Bailen muchachas Bailen y cumbia Canten señores Canten y cumbia Conido Yair Bailen y cumbia Bailen y cumbia Cumbia Bailen y cumbia Música Venga señores cantemos la cumbia Dale muchachas al son de la gaita Venga señores cantemos la cumbia Dale muchachas al son de la gaita Esta es mi cumbia Universal Si lo bailas Lutarás Todas tus penas Olvidarás Toda la vida Feliz serás Dale muchachas Bailen mi cumbia Canten señores Bailen mi cumbia Bailen muchachas Bailen mi cumbia Canten señores Canten mi cumbia Sonido yaís Bailen mi cumbia 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 Gracias.